Bueno, nos vinimos aquí a la Plaza San Martín, que vimos mucho movimiento, mucha alegría y obviamente los alumnos. Queremos que nos cuenten un poco de qué se trata este evento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mirá, hoy celebramos la Maratón Nacional de Lectura con todos los chicos del turno mañana y bueno, la idea es proponer espacios de lectura como todos los años, en otro lugar que no sea la escuela, por eso siempre venimos a la plaza. Así que bueno, fue un momento la verdad que gratificante, cada seño preparó un momento Espera Valen, cada seño preparó un momento de lectura y bueno, y para terminar te cuento por qué estoy disfrazada y por qué está este casco acá, porque los nenes de segundo tienen de mascota al gatito Michu Michu, entonces la idea era terminar, terminar la Maratón con una canción y bueno, por eso me disfracé del gato Michu Michu. Me encanta, me encanta. Bueno, también hay que ver algo, porque es algo muy importante e interesante que pasó en estos días, que es que se declaró también esta obra, la efemérides, que habla un poco de la historia educativa de nuestra ciudad y bueno, la verdad que es muy importante eso. ¿Qué te parece? La verdad que estamos muy contentos, la verdad que fue un proyecto que hace muchos años que estamos trabajando y bueno, este año nos enfocamos más en la fundación de la escuela, en sus orígenes. Empezamos a trabajar desde marzo con las hermanas Sierra que fueron las fundadoras y también fueron las iniciadoras de la educación pública en Salto. Entonces la verdad que fue hermoso porque se visibilizó en el acto del Día del Maestro el trabajo de los chicos, porque a veces la gente que trabaja en otra cosa, que no pertenece al ámbito escolar, por ahí desconoce muchas cosas. Así que esto permitió que la comunidad de Salto en general se enterara de este hermoso proyecto Los Guardianes del Tiempo. ¿Por qué Los Guardianes del Tiempo? Porque los chicos son los que tienen que proteger, transmitir y honrar la historia, ya sea de la escuela, de nuestro país, de nuestra ciudad, de lo que sea. Así que bueno, estamos muy contentos. La verdad que fue una noticia muy linda. La verdad que los felicito por todo este trabajo que hacen. Y mañana, ya que está, lo digo, si querés, mañana hacemos la maratón en el turno tarde y vamos a repetir la obra de las hermanas Sierra. Así que si cualquier persona que se quiera acercar a la plaza, vamos a estar a partir de la una y media de la tarde. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias. Estamos ahora con Marisa, que también se han salido aquí a la plaza y están disfrutando, además, de un día hermoso. Así que, bueno, cuéntenme un poquito, ¿qué están haciendo ahora? Bueno, nosotros trabajamos con una secuencia que se llama Seguir a un autor y elegimos a Gustavo Roldán. Es un autor que nació ¿en dónde? ¿Dónde nació Gustavo Roldán? El monte chaqueño. El monte chaqueño. Y tiene como protagonistas a... ¿Libros? ¿A quién? Libros. Todos sus libros están escritos, los protagonistas son animales. Bueno, e hicimos una selección de libritos que fuimos leyendo en la escuela, donde ustedes verán ahí en el afiche los nombres, donde ellos trabajaron con fichas, quiénes eran los personajes, de qué se trataban. Y el que trabajamos bien a fondo es La noche del elefante, que es hermoso. Si querés, los chicos te van a... A ver, déjenme un poquito. ¿Quién leyó La noche del elefante? ¿Lo leyeron? Sí, yo. A ver, ¿me quieren contar un poco, por ejemplo, qué pasaba, por qué les gustó este libro? A ver. Porque era muy representativo a lo que pasaba hace unos años, que a los elefantes los trataban mal, y tenían una cadena invisible, que eran los hombres, eran los hombres que no podían salir al lado de ellos porque se sentían inseguros. Y en un momento sintió el olor a la selva, el olor al pasto mojado, y... Decidieron escapar del circo con la elefanta. A la noche, cuando todos estaban dormidos, se habían dormido temprano, el elefante despertó a la elefanta, y cuando le contó que quería escapar, la elefanta, al principio no tenía las intenciones de querer escapar, porque tenían comida y agua, pero a lo último querían ser libres y salir donde... ¿Lo lograron? ¿Lo lograron a eso? Sí, lo lograron. Bueno, me encantó, es un libro que creo que prácticamente todos leímos y que a todos nos quedó muy grabado. Es re lindo. Sí, la verdad que los cuentos de Gustavo Roldán son muy atractivos para los chicos, porque como los protagonistas son animales, y además él en sus cuentos cuenta sus vivencias cuando era chico. Así que bueno, la idea era esa. La verdad que los felicito, muchísimas gracias, y bueno, felicitaciones también a las señas que trabajan muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.